Vamos a presentarles ahora un informe sobre un tema que hemos venido siguiendo desde hace ya un largo tiempo y que tuvo su punto máximo hace poco menos de un mes cuando una familia aquí de Paraná, que vivía en calle Churruarín, ocupando un terreno que les habían cedido para ser cuidado hace más de 20 años, fue desalojada. La familia fue desalojada, literalmente le sacaron las cosas a la calle, derribaron la construcción en la que vivían y hoy esa familia sigue viviendo en la calle, aunque parezca mentira, están viviendo a la intemperie, en la misma puerta de calle Churruarín. Mientras la casa que habitaron durante 30 años quedó reducida a escombros, algunos integrantes de la familia desalojada en calle Churruarín continúan viviendo en la calle ante el temor de perder sus pertenencias. Hay niños que duermen en casas de vecinos, mientras que otros familiares fueron alojados en hoteles gestionados a través de la Defensoría del Pueblo. El organismo municipal realiza trámites para que los petrecelli puedan recibir una asistencia económica por parte del Estado o un crédito bancario que les permita hacer frente a una primera entrega para la compra de un terreno. El COPNAF, Cáritas y el Ministerio de Desarrollo Social aportarían los materiales para la construcción de la vivienda. Un conflicto entre privados dejó una familia en la calle. Tras el desalojo, hoy predomina el desamparo. Con la ayuda del Estado, ahora los petrecelli solo sueñan con empezar de cero. La verdad es que es muy preocupante que una familia viva en la calle. No es la única que vive prácticamente en Interperi, hay muchas otras, pero en el caso de ellos conocimos su historia hace poco y nos enteramos cómo fue que llegaron a ese lugar, cómo es que fueron desalojados. Sí, es cierto. Hace unos 30 años aproximadamente, el apoderado de la persona que había sido dueña en vida de ese terreno, una vez que el propietario falleció, los autorizó a quedarse allí, a cuidar el lugar, a mantenerlo. El tema es que pasó el tiempo. Ellos sostienen que siempre pagaron los impuestos, que se hicieron cargo de todas las tasas municipales, pero bueno, el terreno finalmente o esa propiedad se vendió y los nuevos dueños quisieron hacerse cargo o tener en su potestad justamente este terreno y les pidieron que se retiraran del lugar. Paralelamente al haber pagado los impuestos, ellos iniciaron un juicio que les permitiría quedarse con el terreno a partir de ese aporte que ellos habían hecho. Sin embargo, parece que los abogados que los representaban no cumplieron con todos los trámites. Ellos hablan de una mala praxis legal que probablemente haya existido e hizo que nunca se concretara esa demanda. Sí, y hubo en diferentes oportunidades pedidos de desalojo. El anterior había sido en el año 2014, de hecho también estaban asesorados por abogados. En ese momento ya el Estado también había intervenido, más allá de que era una cuestión entre particulares y justamente se habían iniciado trámites como para poder conseguir un terreno en donde ellos pudieran construir su casa. Bueno, aparentemente, no sé si los abogados los asesoraron mal a los integrantes de esta familia, pero ellos decidieron continuar en ese lugar y seguir adelante con el juicio. Bueno, finalmente, ahora a mediados del mes de junio, la decisión judicial fue que los desalojen de ese lugar. Y bueno, desde entonces hay un grupo de integrantes de la familia que está ahí, como vemos en las imágenes, en una carpa que armaron precariamente porque ahí tienen sus pertenencias, sus muebles y demás y tienen miedo de perderlos. Los chicos están viviendo en las casas de los vecinos. Los chicos sí. Me decía hoy Luis Garay, que es el defensor del pueblo de Paraná, que la verdad se está moviendo mucho por esta familia, que otro grupo de la familia, otros matrimonios más jóvenes, también una chica que tenía un problema o que necesitaba un trasplante, están alojados en hoteles que se les fueron consiguiendo también a través de tratativas que se hicieron desde la Defensoría del Pueblo. Pero digamos que los padres de los jóvenes que ya están casados, incluso tienen sus hijos, están ahí en ese lugar. Contaba una de las señoras que está ahí que, bueno, tienen, gracias a unos vecinos que le dan electricidad, tienen un calefactor funcionando, después tienen una garrafa para poder cocinar, pero todo muy precario. Así que los chicos no pueden estar ahí porque el objetivo es que sigan yendo también a la escuela y, bueno, eso no es un lugar que esté en condiciones como para que puedan vivir ahí. Tengamos en cuenta este dato que no es menor, ellos no son intrusos, no es que ocuparon un lugar como puede pasar y pasa en muchos otros sitios, sobre todo en terrenos fiscales. A ellos los llamaron, los convocaron y trabajaron ahí cuidando el sitio, de hecho son varias hectáreas que nunca fueron intrusadas, tomando un verbo que no sé si existe, pero nunca fueron ocupadas por nadie porque ellos estaban ahí cuidándola. Entonces cumplieron con esa función. Como decíamos, hay un tema legal en el medio que no termina de resolver, en el que ellos por desconocimiento, ignorancia, por ser legos como cualquiera de nosotros, cayeron en una trampa en la que terminaron siendo las víctimas finales. Sí, yo creo que el ciudadano común también ha hecho esta diferenciación que vos marcabas recién. No, lo comento porque he leído comentarios en las redes sociales y dicen, eh, cada uno que se intruce en un terreno o en una cosa vamos a tener que conseguirle un lugar donde ir a vivir. Claro, por ahí tal vez desde el desconocimiento, porque cuando integrantes de la familia estuvieron acá con Luis Garay, recuerdo que los mensajes que llegaron fueron todos en solidaridad, porque escucharon realmente de boca de un funcionario, de un hombre que está al frente de la Defensoría, pero también de esas familias, cómo habían llegado ellos ahí y cómo habían transcurrido estos años en los que vivieron en ese lugar y por eso, bueno, podían entender el difícil momento que estaban pasando. En esa oportunidad la repercusión, al menos acá en el programa, fue de solidaridad, más allá de entender que, bueno, el lugar tiene también otras personas que son propietarias que lo compraron y que también fueron a la justicia a pedir por algo que ellos consideraban que les pertenecía. Claro, la diferencia es conocer la historia. Detrás de la noticia hay una familia, varias familias en realidad, integrantes del mismo grupo, que han sido finalmente las víctimas, pero también el que compró el terreno, de alguna manera, tiene un derecho que debe ejercer, que tiene todo el derecho, porque lo pagó y lo compró en buena ley. Había una abogada que recuerdo que estuvo aquí de la ciudad de Paraná representando a un dueño que creo que es Rosarino y que hizo una inversión y quiere su terreno y es lo que igual así sea. Sí, por otro lado, los tiempos de la justicia, porque esto viene desde hace años, de un lado y del otro resistiendo, tratando de defender lo que creen que les corresponde, por mucho tiempo lleva. Así que hay varios organismos que están trabajando para poder ayudarlos. Sí, bueno, principalmente destacar a Luis Garay, que es quien está trabajando mucho, que estuvo reunido con Solari, que es el responsable de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. Puntualmente fueron a pedir una ayuda económica al municipio porque la opción es, estuvieron viendo a ver qué terreno puede llegar a ser, qué se destine para esa familia, que me dicen tienen recibos de sueldo, ellos podrían afrontar el pago de un crédito. Por otro lado, el tema es que no tienen el dinero para la primera entrega del terreno, entonces por eso están pidiendo si el Estado puede hacer algún aporte como para poder hacer la entrega y a partir de ahí comprarlo y ellos se harían cargo de eso, si recibirían la ayuda de Caritas, de Desarrollo Social de la provincia y demás que se comprometieron como para poder empezar la construcción y que esta familia pueda arrancar de cero, como decíamos a través del informe, que puedan volver a la normalidad. La falta de tierras es el tema fundamental, no hay tantos lugares, sobre todo dentro de la ciudad, por ahí más afuera sí, pero no hay tantos lugares disponibles para construir. Lo saben las personas que años anteriores han tenido que, han sido beneficiarios con el plan Procrear, por ejemplo, que fueron a comprar, no hay lugares disponibles, los que hay son muy caros, pero además cuando el Estado quiere construir viviendas para otras personas que lo necesitan, tampoco tiene tierras disponibles, hay muy poco, hay poca gente que es dueña de mucha tierra y queda muy poco lugar disponible para el resto de los particulares. Cinco caramelos aparte y un recuadrito representa la ocupación del espacio público que también se da en muchísimos lugares de Paraná por parte de gente que ve que hay un sitio vacío, se mete y construye y que después es muy difícil, muy difícil sacarlo. Bueno, basta con dar una vuelta por el parque Barisco, allá en el parque en la zona alta de la ciudad de Paraná y ahí te das cuenta de cómo siguen construyendo viviendas en ese lugar. Lo que hay que hacer es evitarlo, porque una vez que está la familia, está instalada, y sobre todo si hay chicos en el medio, es muy difícil, la justicia no avala el hecho de que una familia sea desalojada de un sitio, aunque sea un terreno público. Bueno, de hecho ahora los concejales de la ciudad de Paraná aprobaron una iniciativa de la concejal Salazar que establece, entre otras cosas, que les dan facilidades de pago para poder adquirir los terrenos a quienes en su momento los usurparon y que tienen una determinada cantidad de tiempo viviendo en el lugar, también teniendo en cuenta si tienen chicos y demás, pero a una persona que vio un terreno, decidió construir ahí sin tener ningún título de propiedad, sea el terreno fiscal o privado, ahora le están tratando de buscar como una solución habitacional al problema que se generó a partir de usurpar ese lugar. Gracias. 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 Gracias.